Muy buenos días para todos. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, iniciamos una nueva mañana, una nueva oportunidad. Bendito sea Dios, amanecimos con salud. Y qué bueno que sepamos agradecerle al Señor este don. Señor, estamos en tus manos. Tú diriges nuestra vida. Tú eres nuestro Padre y nos amas infinitamente. Y por eso nos adornas con tantas bendiciones, con tantos carismos, con tantos dones. Gracias, Señor, por todo. Hoy me encuentro con una persona que es docente de una universidad, la Santo Tomás. Pero además se está formando con miras al sacerdocio. Y él estuvo participando como delegado de comunicaciones en un curso especial. Es que desde las comunicaciones se puede hacer muchas cosas. Y es precisamente a través de la comunicación como logramos expresar nuestros sentimientos, nuestro agradecimiento. Por eso nos quiere comentar cómo le fue en este encuentro. Y un saludo precisamente a quienes nos siguen a través de esta red. Muchísimas gracias, Monseñor. Y un saludo a todos ustedes quienes se conectan con nosotros a través de este video. Como bien lo dijo, nos reunimos aquí en la sede de la Conferencia Episcopal en Colombia para hablar de cómo el Señor, que es perfecto comunicador a través del don del Espíritu Santo, nos hace capaces a nosotros de manifestar la alegría del Evangelio a través de la verdad, que fue un tema primordial. Cómo nosotros manejamos y damos a conocer la verdad. La verdad que es la palabra de Dios. Por eso es muy importante que todos ustedes quienes se conectan a diario, traten de ver y discernir sobre todo cuáles son las buenas y malas noticias para que tengamos siempre el aspecto de la verdad con honestidad desde nuestro corazón al servicio de la evangelización. Muchísimas gracias. Nos ha dicho cosas muy importantes. El saber discernir las buenas noticias. Y qué mejor que sepamos promulgar, anunciar las buenas noticias. Y por supuesto que buena noticia es el Evangelio. Eso quiere decir Evangelio, buena noticia. Y tenemos nosotros la oportunidad de llenarnos cada día de esa buena noticia. Que el Señor nos llene de sabiduría para que su Evangelio lo podamos ir asimilando cada día y hacerlo parte de nuestro existir. Que la Santísima Virgen María, que escuchó esa buena noticia, la meditó, la conservó en su corazón, ella nos guarda y nos proteja. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Amén.